Oh, oh, oh Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Y tengo que bailar contigo hoy Si, tu mirada ya estaba llamándome Muéstame de mí lo que yo voy Tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acertando y voy armando plan Solo contestarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos no pidiendo más No está que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu mano despacito Deja que te miran cosas a lo mismo Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cabeza despacito Tengo en las paredes en tu laberinto Hacerme con tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvidé este aprendido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mamis, no están gritándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa realidad está buscando mi mamá Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quito la de viaje Empuesemos lento, después al abajo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero es malicia con una delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí, tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu pelo, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acorde si no estás pormigo Despacito, quiero respirar tu pelo, despacito Tengo buenas paredes en tu laberinto Hacerle tu cuerpo en tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Hacer provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos en ruedo, un paño en Puerto Rico Hasta que de solas griten, ay bendito Para que mis sueños se queden contigo Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito De volta, tus lugares favoritos Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito